Una vez más Borrachas, borrachas, más me acuerdo de ti Borrachas, borrachas, más me acuerdo de ti Más tengo la hora en que te conocí Más tengo la hora en que me enamoré Cómo me arrepiento de entregarle mi amor Aún más cariño que esto se merece Maldito cariño, ¿por qué me engañaste? Teniendo a otra, ¿por qué me engañaste? Ay, cómo me duele este mi corazón Traigo agua y cerveza para borracharme Ay, cómo me duele este mi corazón Traigo agua y cerveza para borracharme Maldito cariño Maldito amor ¿Por qué me engañaste? ¡Saluda amigas! Para mis amigos de Ixta, Nazca, Echaluanga, Abacay Pura Oasi, capital mundial del anís Sucursal del cielo Pura Oasi, mi tierra, mi yata ¡Eso sí! Corazacito no llores Corazacito no sufras Por un amor traicionero Que se marchó sin motivo Este dolor que yo siento Dentro de mi corazoncito Está acabando mi vida Mi juventud pasajera Ya no sufras corazón Déjala que se vaya por favor Solito regresará Y arrepentido vendrá Arriba bonachuto Cajamarca Cajamarca Corazacito no llores Corazacito no sufras Por un amor traicionero Que se marchó sin motivo Este dolor que yo siento Dentro de mi corazoncito Está acabando mi vida Mi juventud pasajera Palor, palor, corazoncito No te jodas en el dolor Ya no llores Ya no sufras Por un amor traicionero Sólidos Seguros Y siempre sinceros Los cariñosos del régimen Y el romántico del sur Cristian Castro Grabando para producciones musicales John Jairo Y en el estudio de grabaciones Número uno Castillo Record ¡Ajá! Cantando, bailando Me voy despediendo ¡Adiós! Tierra lente y llanta De los corazones He aquí Punta Cazador Auténtico y original Porque donde pone el ojo Pone la mala Donde estás mi amor Que estoy llorando Donde estás mi amor Que estoy sufriendo Solo le pido Solo le pido al divino Solo le pido A la luna Que alumbre tu camino Para que puedas volver Solo le pido Al divino Solo le pido A la luna Que alumbre tu camino Para que puedas volver Para que puedas volver ¿Dónde estarás? Amorcito mío, solo le pido al divino Solo le pido a la luna, que duerme tu camino ¿Dónde estás mi amor? Que estoy llorando ¿Dónde estás mi amor? Que estoy sufriendo Solo le pido al divino, solo le pido a la luna Que alumbre tu camino, para que puedas volver Solo le pido al divino, solo le pido a la luna Que alumbre tu camino, para que puedas volver Para que puedas volver Avanzamos con producciones John Jairo Y estudios Castillo Reco Aquí está El romántico del sur Chivolito solterito, de corazón sincero Cristian Castro Vamos ahora Con el requinto nacional de Don Iguemani Cuántas veces yo te he dicho Si me borracho me hace daño Te estoy tomando para suplicar Por un amor que te ama Muy pronto me marcharé Muy lejos de este lugar Ya no te molestaré Ni grata sin corazón Desde que nos conocimos Tanto me hacen llorar Esta vida ya no es vida Por eso me voy de aquí Esta vida ya no es vida Por eso me voy de aquí Con el corazón sangrante Muy lejos te levantaré No te preocupes No te preocupes Tu es ingrata Ya no te molestaré Puedes quedarte tranquila Y ingrata sin corazón Ojalá que nunca llores Como yo lloro por ti Ojalá que nunca llores Como yo lloro por ti Los besitos que me diste Han dejado hueñas en mis labios Esas hueñas muy pronto se volaran Entonces todo tonto se acabará Los besitos que me diste Han dejado hueñas en mis labios Esas hueñas muy pronto se volaran Entonces todo tonto se acabará Estilo, calidad y sentimiento Esa es la nueva generación Flor Javier La flor más famosa de las caras Te equivocaste Te equivocaste Pero no te lo diré yo Te lo dirá el tiempo ¡Qué bien te mueves! ¡Qué bien te mueves! Este es mi guayno Que a ti te gusta Riquito Vas de brazo en brazo Buscando amores Como la moneda Pasaste mano en mano Vas de brazo en brazo Buscando amores Como la moneda Pasaste mano en mano No entiendo por qué O qué buscaste el amor Si todo yo te di Mi vida será por ti Así como así ¿Cómo terminarás? Un tiempo más allá Ni el perro te ladrará Te di todo mi amor Y más Eres como la moneda Como, como, Rosita Vales poco Y tienes noble cara ¡Bien dicho! ¡Flor Javier! Se goza, se goza Con Flor Javier Se baila, se baila Con la super sensación Se goza, se goza Mi amor Vas de brazo en brazo Buscando amores Como la moneda Pasaste mano en mano Vas de brazo en brazo Buscando amores Como la moneda Pasaste mano en mano No entiendo por qué Por qué buscaste el amor Si todo yo te di Mi vida será por ti Traducción musical de John Jairo Y estudio de grabaciones Castillo Record Presenta Al romántico del sur El es Cristian Castro ¡Echale! En la arquipa Tengo mi pasado En la purima Tengo mi amorcito Por instante Moriré en tus brazos Un amor Aquí no duda Habrá quedado Un amor Aquí no duda Habrá quedado Esa chinita Que siga queriendo Borrame de tu memoria Hazlo pa' ver si es que puedes Olvídate de los besos De aquellas caricias Que amoroso y perdiente Tú me prodigabas En frías noches de invierno O en verano ardiente Que amoroso y perdiente Tú me prodigabas En frías noches de invierno O en verano ardiente Arráncame de tu pecho Dime que ya no me quieres Jurar que en tus labios rojos Mis besos no tienes Eran falsas tus palabras Esas que decías Cuando de amor y de gozo Te desfallecías Eran falsas tus palabras Esas que decías Cuando de amor y de gozo Te desfallecías Anaís Gómez Anaís Gómez Para ti Con amor Alegría, sentimiento y calidad Con sus canciones y su voz El chinito delante Desde la provincia del Espinar Y Cusco para todo en Perú Una linda rosita Chiquita linda Negros ojos de mi vida Una linda rosita Chiquita linda Negros ojos de mi vida Yo quiero que sepas Te quiero tanto Solo vivo por amarte Quiero que sepas Te amo tanto Solo vivo por quererte Entre las flores multicolores A ti sola yo te quiero A ti sola yo te quiero Entre las flores multicolores A ti sola yo te quiero Por tu hermosura Por tu fragancia Nunca dejaré de amarte Por tu hermosura Por tu fragancia Nunca dejaré de amarte Para ti mi amor Rosalba Gladys Cáceresnina Eso Escucha linda rosita Te canta tu chiquito Este corazón toda mi vida En tus manos yo te dejo Este corazón toda mi vida En tus manos yo te dejo Yo quiero que sepas Eres mi dueña Hasta que venga la muerte Quiero que sepas Eres mi dueña Hasta que venga la muerte Mejor pocuna Pico liculisito Amaguateichos Un poemiliatico Acuripus Un parichayocos Andaron de alta Pibidata Pazazo Pocuna Pico liculisito Un amaguateichos Un poemiliatico Acuripus Un parichayocos Andaron de alta Pibidata Pazazo Y nos vamos al maravilloso Departamento de Anca Te entregué mi amor sincero Y mira como me pagaste Yo te amaba Chiquita linda Pero tú Despreciaste mi amor Sigue cantando el romántico del sur Cristian Castro Andaba y lindo Y su propio barco musical Los cariñosos del requinto Oye Tati Guamari Ahora Otra vez me enamoré Otra vez me ilusioné Otra vez me equivoqué Otra vez sufriendo esto Dios mío Otra vez me enamoré Otra vez me ilusioné Otra vez me equivoqué Otra vez sufriendo esto Dios mío Haz que se olvide de mí Destino Haz que se olvide de mí Haz que se olvide de mí Otra vez me equivoqué Otra vez sufriendo esto Otra vez me equivoqué Otra vez me equivoqué Otra vez sufriendo esto Dios mío Haz que se olvide de mí Destino Haz que se aleje de mí Otra vez me enamoré Otra vez me ilusioné Otra vez me equivoqué Otra vez sufriendo esto Otra vez me enamoré Otra vez me enamoré Otra vez me ilusioné Otra vez me equivoqué Otra vez sufriendo esto Dios mío Haz que se olvide de mí Destino Haz que se aleje de mí Otra vez me equivoqué Otra vez sufriendo esto Otra vez me equivoqué Otra vez sufriendo esto Yo sé que un día la olvidaré Tarde o temprano la olvidaré Porque Dios mío la conocí Porque Dios mío tanto la amé Yo sé que un día la olvidaré Tarde o temprano la olvidaré Porque Dios mío la conocí Porque Dios mío tanto la amé Nos vamos a Cajamarca Saludamos Saludamos A Don Gerencio Sánchez Doña Juanrera Herrera Para la iglesia 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 Los locos del escenario Todo una vida Dedicado a la música La entrega es total Con su canto Y su melodía Llegando a los corazones Desde todo el Perú El permurillo Es el huanchacito del amor Siempre Con los faraones del Perú Te veo partir Y me pongo a llorar Te veo partir Y me pongo a llorar No, no, no No lo puedo creer Tampoco comprender Porque te vas mi amor Porque dime por qué Que me equivoqué Que yo te fallé Si todo te lo di Todo, todo de mí Porque, 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 porque Dime por qué te vas Porque, porque, porque Tú si eres mi único amor Dime la verdad Alguien más Robo de un corazón ¿Por qué te vas? Si sabes Que te amo Si sabes Que eres mi único amor Eguan Riveros Por San Ignacio Otuzco La libertad Ya no sufran amigos Que no lloren Así es el amor A través del tiempo Y la distancia Cristian Castro Demuestra Que querer es poder Cuando era niño Sufrió bastante Por la ausencia De su santísima madre Que en el cielo está Pero él Sigue adelante Sí Provincia de Andahuaylas Distrito de Paco Bamba Agropecuaria Son las gananeras Provincia de Andahuaylas Distrito de Paco Bamba Agropecuaria Son las gananeras Mi tierra tan linda Estas gananeras Día chicas Aleg beetle Estas gananeras List Alegio Si Alegio Amor, vuelve amor, sabes que te quiero Te ruego mi vida, vuelve a mi lado Amor, vuelve amor, sabes que te quiero Te ruego mi vida, vuelve a mi lado He sido el amor de sueño, despierto te extraño Los días felices que hemos pasado He sido el amor de sueño, despierto te extraño Los días felices que hemos pasado Tantos errores se pasan la vida Todo te perdono con tal que vuelvas Tantos errores se pasan la vida Todo te perdono con tal que vuelvas Me encuentro tomando para no olvidarte El tiempo se pasa, porque no vuelves Me encuentro tomando para no olvidarte El tiempo se pasa, porque no vuelves Amor, son cuatro letras sencillas de conocer Pero la primera historia, imposible de olvidar Si o no, felicitamos odio por andabuelas ¡Nadie huevami! ¡En el registro! ¡Nadie huevami! 東os Francia ¡Cállate aquí! ¡Anda, guayla! Linda palomita, ¿por qué te marchaste? Cosqueñita de mi vida, ¿por qué me trataste? ¡Aló! ¡Aló! ¡Aplausos! Es el sentimiento Dejo esta jotita en ese requinto Dejo esta jotita en ese requinto Dejo esta jotita en ese requinto Ahora que te veo llorando Ahora que te veo sufriendo Escucha Has arruinado tu vida Ay, qué pena me da Estrellita del requinto Porque esto Es lo más reciente Con los chicos en la revelación del Perú Chocleira Producciones Chocleira Chocleira Presenta A la auténtica Estrella del requinto Gradixa Gradixa Narciso Chocleira Gradixa Narciso Con sabor Palmas y palmas Vamos a ver Una vueltecita Vueltita Palmas y palmas Vamos a ver Una vueltecita Vueltita Así Chocleira Y a su pena Esa es la pura verana Ahora que tú estás con otra Qué triste es tu vida Ay, qué pena me da Qué triste es tu vida Ay, qué pena me da Has arruinado tu vida Y tu felicidad Los comentarios de la gente Dicen que tú lloras Ay, qué pena me das Dicen que tú sufres Para apuesto traício Tu amor Arriba Jaya Sponio ¡Human Arco! Paco Bamba Anda baila Aguilación El nuevo trompador El chelero más chelero El romántico del sur ¡Cristian Castro! ¡Huepa, huepa, huepa! Linda paisanita ¿Qué tienes? ¿Qué te importa a ti? Si salgo con una Me tomo una copa Bailo con otra ¿Qué te importa a ti? ¿Qué te importa a ti? Si salgo con rosa Me beso con Julia Bailo con otra ¿Qué te importa a ti? Tú no tienes más derecho Para criticar mi vida Si alguna vez lo tuviste Mira, todo lo has perdido Tú no tienes más derecho Para criticar mi vida Si alguna vez lo tuviste Mira, todo lo has perdido No estás ya, todo lo has perdido T77-3 Ev встрeringo Muy, ¿qué te importa a ti? Qué te importa a ti Y nunca huile En la sala Para interrogar mi vida Bearingo Y no tienes más harder ¿Qué te importa a ti? Y no tienes más derechos ¿Qué te importa a ti? Yo no tienes más guerra ¿P speedingo? ¡Hu לה mandated асть esto! Y que te importa a ti Si gasto mi plata o me emborracho Bailo con otra Que te importa a ti Y que te importa a ti Si salgo con Rosa me beso con Julia Bailo con otra Que te importa a ti Tu no tienes mas derecho Para criticar mi vida Si alguna vez lo tuviste Mira todo lo perdido Tu no tienes mas derecho Para criticar mi vida Si alguna vez lo tuviste Mira todo lo perdido Tanto lloré Me quise matar Nada te importó Tanto dolor Me voy con Julia Me beso con Rosa Que puedes hablar Si nada te importa a ti Tanto lloré Me quise matar Nada te importó Tanto dolor Me voy con Julia Me beso con Rosa Que puedes hablar Si nada te importa a ti Soy tu amiga Luz de Huachaca Luz eterno Enamorado Calu producciones No puedo no No me refino a perderte Te alejas tu Te alejas tu Te alejas a otros brazos Porque amor mío Porque me dejas Que tienes Que tienes Que yo no tenga Porque amor mío Porque me dejas Que tienes Que tienes Que yo no tenga Mi corazón Ella llora Gotas de sangre Va a verte a ti Naciendo feliz Ella Ella es perversa Y entreguida Que solo trata De hacerme daño Es perversa Y entreguida Que solo trata De hacerme daño Para qué quiero la vida Si no te tengo conmigo Muchas veces Prefiero estar muerto Si no tengo tu amor Con bastante sentimiento Con el corazón Y la mano Cristian Castro Le canta A todos los sufridos Así como yo Para que también Rubén Castillo Así es la vida Así es la vida Ya no sufras, Dani ¡Gracias! 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 ¡Gracias!